Cerca de un solar Y una hermosa fiesta se estaba ofreciendo Y todos iguanas me estaban comiendo Me invitaron a una fiesta cerquita de la encenada Pasaba los no comí porque eran hechos de iguanas Y que me mates yo como ese animal que es tan raro Prefiero ramito el homo aunque me salga más caro Cerca de un solar Allí en la cañada Para ser preciso En la encenada Y una hermosa fiesta se estaba ofreciendo Y todos iguanas me estaban comiendo Cerca de un solar Allí en la cañada Para ser preciso En la encenada Y una hermosa fiesta se estaba ofreciendo Y todos iguanas estaban comiendo En la nevera buscaba otro plato diferente Y me gritaba la gente Cerrala Que haya iguanas Yo le preguntaba a Juana Donde estaba el inodoro De pronto me saltó un loro gritando También iguana Cerca de un solar Allí en la cañada Para ser preciso En la encenada Y una hermosa fiesta se estaba ofreciendo Y todos iguanas estaban comiendo Cerca de un solar Allí en la cañada Para ser preciso En la encenada Y una hermosa fiesta se estaba ofreciendo Y todos iguanas estaban comiendo Un día por la mañana Me diste una cañadera Y yo buscaba la escalera Pa' que me cojáis la iguana Esa iguana yo copí Y la sacoche con yuca Después que me la comí Vaya demonio maluca Cerca de un solar Allí en la cañada Para ser preciso En la encenada Y una hermosa fiesta Se estaba ofreciendo Y todos iguanas estaban comiendo Cerca de un solar Allí en la cañada Para ser preciso En la encenada Y una hermosa fiesta Se estaba ofreciendo Y todos iguanas estaban comiendo